¡Joder, tío! No quiero enfermar. No puedo perder los créditos de las tareas. ¿Estás bien? No hay un turno en la lista de trabajos. ¿Hay algún comandante? ¿Hay algún comandante? ¡Joder, tío! Ya se pone el sol. Me encanta oírte hablar. ¡Eh! ¿Qué se hace tarde? Ya lo veo. Mantén los ojos abiertos. Parece que va a llover. ¡Joder! ¡Me acabo de enterar! ¡Mierda! ¡Eh, oye! ¿Te sientes bien? ¿Cómo estás? ¿Tienes hora? ¿Te importa eso? ¡Mierda! Pronto ya no habrá luz. Pronto saldremos de aquí. ¿Cuánto más vamos a tardar? No mucho más. El doctor lo tiene todo a lado. Nota de campo 2-0-7-1. Al comprobar las trampas en el sitio 14-alfa, confirmamos un gran sujeto varón, con una mutación de albinismo. Sujeto con carencia de pigmentación esperada y ojos rojizos. La masa muscular parece un 40% mayor que en sujetos normales. ¿Cómo los llamo? ¿Pálidos? Bueno, existen. Aunque este sea el tercer sujeto que hemos podido estudiar. Como hemos dicho, su fuerza y habilidad para absorber daño los hace extremadamente peligrosos de abordar. Hemos anotado en otros informes que se han avistado unos mil en esta zona. Sea lo que sea lo que causa la mutación, se extiende con rapidez. Espero que tengamos combustible para volver. Hoy llevamos mucho trote. ¿Qué córregos? Tenemos de sobra, lo he comprobado. ¿Qué pasa? Te diré lo que pasa. Tus chicos estaban sacándole a las tripas a un engendro vivo. Había un cojón de... No son mis chicos. ¿Y qué más te dan? No son... ¿Cómo os debéis llamar? ¿Qué es? ¿No matáis infectados por dinero o con lo que sea que hacéis, trueques? Sí, mato a engendros, pero no los rajo mientras siguen vivos y escucho cómo gritan. ¿Tienes mis datos? Sí, tengo tus datos. Vale, pues voy a subirlos. Ya te diré algo. Corto. O'Brien? O'Brien? Joder, otra vez igual. O'Brien, dime algo. Mierda, ya contestarás, O'Brien. Milan. O'Brien. ¿Wen qué? O'Brien.